... Esta continuidad política la lleva adelante hoy con el mismo proyecto y con mucho más fuerza nuestra Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y en la Nación y en la Provincia de Buenos Aires el Gobernador Daniel Fiori quienes también les recibieron un respaldo mayoritario de la ciudadanía el 23 de octubre. Un modelo de gobierno basado en los pilares fundamentales de la doctrina justicia que van buscando una Argentina justa, libre y soberana. Hacer justicia es proteger la dignidad de cada uno de nosotros y genera salud social en la comunidad. La soberanía es una palabra vacía si solo la aplicamos al control efectivo de un territorio. Si el pueblo que la habita no es feliz ni puede ejercer su libertad. Compartimos la idea del Gobernador de la Provincia de Kirchner en la Policía Municipal para contribuir a las tareas de seguridad como lo venimos haciendo con la instalación de las videocámaras, la compra de móviles de patrulleros. Pero también decimos que para que los municipios podamos estar más cerca de nuestros vecinos y poder resolver así los problemas que a diario se nos presentan es necesario e imprescindible que dispongamos de un mecanismo que logre de mayor autonomía a los gobiernos municipales. De esta manera es la única forma que haya mayor participación en nuestra provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!